¡Aplausos para recibir a Jorge Seren! ¡Bienvenido! ¡Qué gustazo! ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo bien? ¡Claro! ¡Qué saco metiste, eh! ¡Todo! ¡Mirá, te lo championes! Todo, el problema es que es lejos para ir a buscarlo. Bueno, pero sos amigo, me lo podés prestar. Un día tengo algo... ¿Te queda bien? ¿Te quedará bien? La parcha... La parcha uniforme. Yo lo único que quiero decir, antes de empezar, si a Tinelli se le llega a ocurrir, porque a Maxi se resfría, que no lleve a Jocas de suplente cuando llevaron al suplente del pelado Cordera. ¡Maxi! ¡Te lo pido, por favor! No, no, Maxi, estás notable, estás volando. Es más, me prendo a ver cómo bailás. Si te pasa algo a Jocano. Jorge, ¿cómo surgió, bueno, la propuesta del canal? ¿Cómo la recibiste cuando te propusieron trabajar en Fuego Sagrado, Edición Famosos? Para mí era una cosa que era una locura, en el sentido que yo no sabía, no tenía experiencia en el tema del fuego. ¿Te daba miedo el papelón? No, no, no. ¿Sabés lo que me daba, cómo te puedo decir, decisión para jugármela? El desafío. A esta edad, los desafíos como que me encantan. ¿Es real que no había servido un fuego antes? Sí, para la estufa. Mirá, hace como 10 años, en el programa del Rafa Villanueva, que no me acuerdo cómo se llamaba, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Súbete a mi moto, porque hace mil años. No, no, hace... Escuchá, con linga de cerro... Ah, Telemental, capaz. Telemental. No, no era Telemental. ¿Tampoco? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Te arriesgálo o no? Bueno, está. La cuestión es que en una linga de cerro a cerro... Me acuerdo, yo fui a ese programa. Claro. Yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Tirándome así, había mil metros para abajo. Me acuerdo. Y no... Y bueno, está, pero a veces los desafíos como que te... Te revitalizan. Te dan adrenalina. Claro. Y está, aprendí lo básico. En el primer programa me fue bien. De coro. Pero en el segundo programa me gané el pina, el mejor plato. Tremendo. Pero el primero era encender el fuego y que había que hacer... No, era chorizo. Tenía que hacer con chorizo algo. Entonces, dijeron, no el típico chorizo, el pan, ¿no? Obvio. Entonces, yo vi una receta ahí y mi novia también me ayudó muchísimo. Si no fuera por ella, no pasaba ni medio programa. Entonces, un pan largo, lo ahuecas, le pones provolone, deshacés el chorizo, lo pones arriba. Ay, qué rico. Y después lo das vuelta en el fuego y te queda, la verdad, con salsita criolla. La verdad, estaba espectacular. Pero está, había... En ese momento éramos nueve. Había otros ocho que habían hecho más o menos cosas buenas también. Zafé y en el segundo, cuando se arman los equipos, yo, el motivo, digamos, de ese día era Patagonia, frutos de la Patagonia. Entonces, te dijeron, chocolate. Y vos decís, chocolate, ¿qué comiste? ¿Qué es un postre? Entonces, yo me preparé para el postre. Y cuando dicen, bueno, en los equipos, distribúyanse cómo hacen entrada, comida y postre. Ese fue el día que el pelado Cordera era el capitán del equipo. Exacto. El lino estaba muy conforme. Entonces, Majo, que había sido la ganadora del programa anterior, eligió a sus tres compañeros. Y los otros cuatro quedábamos en otro equipo. Elegimos al capitán del equipo, era el pelado Cordera. Entonces, el pelado, un crack, la verdad, chapó. Dijo, bueno, vos haces esto, qué querés hacer, no sé qué. Digo, yo hago el postre. Nadie quería hacer el postre. Entonces, ta, zafé, bárbaro. Y cuando perdimos, equipo a equipo perdimos, el pelado tenía que salvar a uno de su equipo. Y el pelado me salvó a mí. Por lo bueno que había estado el plato. No, ¿por qué? Porque entendió que el jurado incluso me dio el pina el mejor plato. Era un panqueque que había quedado, la verdad. Que además no lo había cerrado, lo había dejado. No, Luchi me dijo cerrarlo. No, así. Nada más le hicieron toda una explicación de arte, que era un arte. Sí, sí, sí. No, 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 esas cosas que te salen es como que me empujas a pintar un cuadro ahora acá. Y de repente venga un experto en arte y dice, ¡pá! Olvidate. Bueno, está, y después en el tercer programa me tocó hacer oveja, picaña de oveja. Qué difícil. Con mostaza, ¿eh? O sea, había que usar mostaza ese día. Y la verdad hice algo que me parecía que estaba bien. Me parece que hubo alguna mano negra ahí porque vino a Foca y... ¡Ah! A Foca. A Foca. A Foca. Todo el tiempo hablando, todo el tiempo. A Foca. A Foca lo salvaron. Mucha fuerza del biribito. A Foca tiene mucha fuerza acá en este canal. No, no, no. O sea, ¿estás poniendo en duda al jurado? Sí. No, no. Es fuerte. Y después, la verdad, que cuando pasé a la eliminación, pasé con Luciana y con Gonzalo y nos hicieron hacer pasteles rellenos y perdí bien porque no se doraron. Y le faltó sol. Le faltó sol. Maldita, me faltó bronceador, un poquito de bronceador. Quedaron blanquitos. Quedaron blanquitos. Chaban palios los pasteles. Chaban palios. Qué malo. Qué maldad. Foca. No, no. Pero la verdad, mirá, una experiencia espectacular. La producción, para así, nunca había visto una cosa igual. Acá en el Uruguay no pensé que pasaran estas cosas, como se dio. La gente, los compañeros, todo. Yo me fui feliz. O sea, hubo gente que de repente perdí, se fue caliente. Yo qué sé, yo me fui feliz. Llegar a hacer tres programas. Para, Jorge, y la impresión cuando te viste al aire, ¿qué te dijo tu novia? Ahora empieza a cocinar un poco vos. No, 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 no. Yo, lo que sí todo el mundo me dice, bueno, ahora fin de año, prende el juego. Sí, claro. Lo que pasa es que yo siempre digo esto. Vamos a suponer que vamos a hacer un partido de fútbol. Hoy no porque estoy medio viejo, ¿no? Pero ponerle hace 30 años. Decir, ¿quién va a ser el arquero? Todos los que están acá ahí me mandan a mí al arco. Sí, obvio. ¿O no? Oye, no, está tan jodido. Si vamos a hacer un asado y somos 10, que lo hagan, que lo hace mejor. Entonces yo nunca, siendo un asado, yo era el que comía, el que probaba, el que tomaba un whiskycito, ¿entendés? El asado lo haría otro. Jocata poco. Para ir de tus platos, entonces, ¿cuál elegirías? ¿El postre o el panqueque? Yo, el panqueque, que hice buena cosa. ¿Lo volviste a hacer? No, no, no. ¿Lo repetiste? ¿Eh? ¿Lo repetiste en tu casa? ¿Lo hiciste de nuevo? Yo lo, o sea, me lo enseñó, a ver, me lo enseñó mi novia en cómo hacerlo. Ah, bien. En cómo hacer la masa del panqueque, yo no sabía. Un fenómeno. ¿Cuál es el problema? Vos con una cocina en mi casa. Claro, más fácil. En una cocina, el fuego más suavecito. Lo vas regulando. Ahora un poquito más fuerte. Claro, pero en la parrilla. En la parrilla. Y el fuego de repente te hace así y de repente te cae la bracita y te apaga el fuego. Claro. No es tan sencillo. Claro. Pero yo me quedé, la verdad. Me hubiera gustado seguir, claro. Llego, llegar a la final, claro. Ganar, claro. Pero la verdad. Pero en general, si pasas raya, te quedas con la experiencia que fue buena. Totalmente. Pero es más, si hay un fuego sagrado 4 y no me invitan, arbolito. Claro. Ale Borges te está tomando nota. Es un hombre con decisión. No, pero la verdad, agradecerle a todos. A ver, muchas de las personas que estaban ahí en mi grupo, porque los del otro grupo recién se ven al final, ¿no? Cuando se graban lo último. Pero de mi grupo yo conocía a varias personas. Pero me llevé una sorpresa con Lina Pachela, que no la conocía personalmente. Tan divertida. Me morí de la risa con Lina. Bueno, a Luciana la conocía. A Claudia la conocía. A Esteban la conocía también. Digo, a Majo no la conocía personalmente. Pero todos, todos. Es como que fue un grupo divino. Y yo tuve tres programas, ¿no? O sea, lo lindo de esto hubiera sido... ¿Y de tu grupo quién ves que te sorprendió de la forma de cocinar o no te lo esperabas? De mi grupo, yo te diría que el que más me llamó la atención por cómo lo manejó fue Esteban. Un crack. Yo dije lo mismo. Un crack. Pero aparte, a todos nos decían, ¿no? Menos es más en esto. Porque vos a veces querés hacer el plato. Claro, claro. ¿Viste? Voy a hacer el mejor plato de mi vida. Y no era así. Y Esteban tampoco tenía práctica en el fútbol, ¿no? Joca, si es un plato, si vos vas a un restaurante y te traen el plato de Joca, así te sentás, muchas gracias, y te vas. ¡Durísimo! 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 Estado olivo, pues marchó. Estado olivo, pues marchó. No, me pasa que tiene mucha. ¡Déelo! ¡Eh, bueno! Son años acá. ¡Convence! No, pero metió mollejita, ¿no? Hice un poco de todo. ¿Viste cuando te dicen menos es más? Bueno, este es el punto de todo. Era para que te fueras pipón. No, pero el pelado Cordera, también. Gonzalo, muy bien. Gonzalo fue como... No te parás de reír, Gonzalo. No te parás de reír, Gonzalo. No, claro, pero digo, todos, todos. Me dio lástima la primera que se fue, que fue Karina. Estábamos en los parrilleros y ella estaba en el parrilleros delante mío. Y yo veía que ella sufría, ¿viste? O sea, pero no me daba cuenta. Y está, no pudo presentar plato porque quiso hacer algo que no le salió. ¡Pah! Porque si te sale mal o eligen a otro en lugar del tuyo, bueno, está. Pero cuando vas a hacerlo y no lo pudiste hacer, me quedé muerto por Karina. ¿Viste esas cosas de decir, pá? Claro. No, me parecía como que injusto. Pero está, esto es un juego y alguno tiene que marchar. No, y además hay una cosa. Te sorprendés ahí en el momento de lo que tenés que hacer. Porque si no, haces algo, vas a la segura. Bueno, esto ya lo hice alguna vez. Claro. No le puedo errar porque ya lo hice. Pero, ¿cuándo habías hecho, cuándo Karina había hecho? No sé si hizo una brochette de chorizo. No, quiso hacer unos chorizos a la Vila Roa. Ahí está. Vila Roa y chorizo. Claro, claro, claro. A veces fue el momento más estresante del programa, o sea, del día que estás, ¿no? El supermercado. Ay, eso debe ser horrible. Y aparte, aparte... Uno va tranquilo y se olvida de las cosas y va... No, no, pero escuchá esto, te voy a contar una. Yo ya tenía decidido, en el momento que vas al supermercado, ya tenés qué es lo que vas a hacer. Claro, idea. Salsa criolla era la salsita que yo iba a hacer. Necesitas tomate. Necesitas morrón. Y vos vas y es... Quedan 40 segundos. Ay, que estaba ya, mira. Quedan 23... Ay, Dios mío. Y está, agarrás el cajón, pa, 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 te vas. Llegás, tienes... Y cuando llegué... ¿Qué falta? Empecé, viste, todo, pa, 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 y me di cuenta que no había tomate. Y yo creí que lo había agarrado el tomate. No había tomate. Ay, no. No había tomate, no había tomate. No, no te hace ahí... No, pará. Morrón verde. No había. No. Entonces le pedí a Lina, que estaba al lado. ¿Y se podía prestar? No. No, no, en realidad se puede, pero no se... A ver. No se puede. Se puede, pero no se puede, no, pero te voy a decir... Se baja montaje. Cuando le pido a Esteban tomate... Te ven, no. Agarró Aldo, me encajó una tarjeta roja. Ajá. Me hizo devolver el tomate. Le digo, pero ¿cómo voy a hacer una salsa criolla sin tomate? Y bueno, la hice sin tomate, le puse mango, yo que sé, quedó preciosa. Salsa criolla con mango. Salsa criolla. Qué ramba. No, pero mirá que quedó espectacular, ¿eh? Sí, quedó buena. Y bueno, estaba perdido. Cata, va el mango. Mira Cata. Mirá Cata. Sí. Va el mango. No lo digas para quedar bien con el invitado. No lo digas para quedar bien con el invitado. No lo digas para quedar bien con el invitado. No lo digas para quedar bien con el invitado. No lo digas para quedar bien con el invitado. Es espectacular, te digo. Está muy buena. Pruébenla, van a ver qué rico que queda. Este, no, y Tai, con los recursos que tenés, lo tenés que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vas al supermercado, te podrás olvidar, yo qué sé, viste, del perejil para decorar. Condimentos. Pero no te podés olvidar de la mostaza si te caes algo con mostaza. Claro. ¿Te olvidaste? Cortentuviste. Entonces es un estrés llegar ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde? Qué barba. Pero bueno, la experiencia fue... No, no, no. Escuchá, doctores, ¿dónde está la cámara? Allá. Allá, allá. La 3. Fuego Sagrado 4, Yogi. Estoy seguro, porque quiero revancha. Y poneme a Joca. Me encanta Humana Humana. Poneme a Joca. Me encanta Humana Humana Humana. Bien competitivo, me encanta. Mirá, vamos, mirá. Te voy a decir... No, uh, uh. Pará. Te voy a decir una cosa. Acá tenemos un temita. Acá, en Desayunos, hemos hecho desafíos de asadores. Si no se da de que te inviten al Fuego Sagrado 4, te vamos a invitar. Sí. Al desafío que vamos a hacer a fin de año, que no falta nada, de asadores. Pará, pará, Cata no compite, ¿no? Con Coco, que es un boleto, o sea, si no le ganás a Coco. Sí, no, no. Ganás siempre. O sea, Coco es un boleto, lo pasa fácil. Pará, te resumo. No, el primer desafío ganamos con Diego. El segundo se lo dieron a Coco, porque si no, no paraba. Exacto. Estaba llorando. Y el primero hubo. ¿Eh? Sí, porque yo estaba con Coco y... Roviño, Roviño. Roviño. Distracción. Cata no compite, ¿no? No fue Roviño, fue distracción de jurado. Yo por la final ese día me lo tomo libre. Distracción de jurado. Cata, no te gusta el compromiso, entonces... Competimos un poquito mucho. ¿Estás invitado? Te invito públicamente al desafío de fin de año. Encantadísimo. Menos a bailar. No, para eso está a Joca. Menos a bailar ahí, si no me animo. Si mañana me dices el desafío, no sé qué, venía a hacer un bailando, pero ni loco. Jorge, te pedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por la buena onda. Nos vamos al móvil con Nadia. Estamos contigo.